En esta oportunidad vamos a tener a Evo Morales, a quien continúa trabajando en la siembra de alevines. Evo Morales sigue trabajando, está sembrando tambaqui en su chaco del sindicato de San Francisco. En esta oportunidad van a sembrar 3.000 alevines. Vamos a ver pasajes después de la intervención de Evo Morales, quien sigue trabajando. La verdad que Evo Morales está a mil por hora. Ahora realizamos una transmisión en directo para mostrarles la próxima siembra de alevines que se va a realizar en su chaco de San Francisco. Vemos aquí a nuestras autoridades, a nuestros compañeros, quienes van a apoyar en este arduo trabajo. El alcalde del municipio de Puerto Villaruel junto a sus dirigentes llegan con los respectivos alevines de tambaqui, que en este día lluvioso se han de proceder a sembrar. Vamos a mostrarles imágenes de cómo se va a llevar adelante esta importante actividad junto al hermano Evo Morales Aima. Alcalde, ¿cómo se encuentra? Ya próximamente vamos a realizar nueva siembra de alevines acá en San Francisco. ¿Cómo anda el hermano Evo Morales? Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos a nuestra radio Causa Chuncoca, a toda nuestra audiencia. Por supuesto que sí, seguimos con la siembra de alevines aquí en la región del trópico, aquí en su piscina del hermano Evo Morales. Contentos de poder acompañarlo en este trabajo arduo que es la piscicultura. Gracias, palabras del alcalde del municipio de Puerto Villaruel, quien también está colaborando en esta importante tarea. Ahí hemos visto que el hermano Evo Morales Aima también ha mostrado imágenes de los alevines. Ahí podemos observar cómo van saliendo de la bolsa. Tenemos un compañero que desde los primeros días de siembra ha estado colaborando al hermano presidente Evo Morales. Johnny, ¿cómo ve al presidente Evo Morales? ¿Ya ha tomado? Bueno, sí, buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales. Nuestro hermano Evo, bueno, siguiendo con el tema de la producción piscícola, hoy nos toca sembrar otros 3.000 alevines, ¿no?, para seguir con la producción. Bueno, encaminados a este tema y a este trabajo muy importante, apoyando a nuestro hermano Evo. Muchísimas gracias. Palabras de algunos compañeros quienes también han estado colaborando en este rubro al presidente de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Dirección Nacional del MAS IPSP. En este día lluvioso se va llevando adelante esta importante actividad. Lo mostramos a todo el país, lo mostramos a todo el mundo a través de la página oficial del hermano Evo Morales Aima. Se escapa este ratito. Este ratito escapa. ¡Ah! 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 ¿Ya le echamos? ¡Ah! 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 ¡No puedo comer! ¡No puedo comer un patito! ¡No puedo comer! ¡No puedo comer! Calma, no puedo comer! Sal, vamos, sal, habla, no, no, no. Bien, con estas imágenes vamos a finalizar con esta transmisión en directo y más adelante les estaremos informando más de lo que vaya a acontecer. Realizamos una transmisión en directo para mostrarles la próxima siembra de alevines que se va a realizar en Suchaco de San Francisco. Vemos aquí a nuestras autoridades, a nuestros compañeros, quienes van a apoyar en este arduo trabajo. El alcalde del municipio de Puerto Villaruel junto a sus dirigentes llegan con los respectivos alevines de Tambaquí que en este día lluvioso se han de proceder a sembrar. Vamos a mostrarles imágenes de cómo se va a llevar adelante esta importante actividad junto al hermano Evo Morales Ayma. Alcalde, ¿cómo se encuentra? Ya próximamente vamos a realizar nueva siembra de alevines aquí en San Francisco, apoyando al hermano Evo Morales. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos a nuestra radio Causa Chuncoca, a toda nuestra audiencia. Por supuesto que sí, seguimos con la siembra de alevines aquí en la región del Trópico, aquí en su piscina del hermano Evo Morales. Estamos contentos de poder acompañarlo en este trabajo arduo que es la piscicultura. Gracias, palabras del alcalde del municipio de Puerto Villaruel, quien también está colaborando en esta importante tarea. Ahí hemos visto que el hermano Evo Morales Ayma también ha mostrado imágenes de los alevines. Ahí podemos observar cómo van saliendo de la bolsa. Tenemos un compañero que desde los primeros días de siembra ha estado colaborando, al hermano presidente Evo Morales. Johnny, ¿cómo ve al presidente Evo Morales? ¿Ya ha tomado... Bueno, sí, buenas tardes a todos los amigos que conocen en las redes sociales. Entonces, nuestro hermano Evo, bueno, siguiendo con el tema de la producción piscícola, hoy nos toca sembrar otros tres mil alevines, ¿no?, para seguir con la producción. Bueno, encaminados a este tema y a este trabajo muy importante, apoyando a nuestro hermano Evo. Muchísimas gracias. Palabras de algunos compañeros quienes también han estado colaborando en este rubro al presidente de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Dirección Nacional del MAS y PSP. En este día lluvioso se va llevando adelante esta importante actividad. Lo mostramos a todo el país, se lo mostramos a todo el mundo, a través de la página oficial del hermano Evo Morales. Se escapa en ese ratito. Ese ratito escapa. ¡Joder! ¡Pure! ¡Está volando! ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Está volando! ¡No, cogezca! Se escapa de lindo. No, no. ¡Pure! Nuestra casa los pescaditos. ¡Joder! ¡Joder, no! ¡Ese ratito! ¡Joder me lo metí en los batitos! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Ni! con estas imágenes vamos a finalizar con esta transmisión en directo y más adelante les estaremos informando más de lo que vaya a acontecer